Bienvenidos al podcast de USFQ Low Working Papers, somos una serie académico jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho del país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Hola con todos y bienvenidos a un nuevo podcast de USFQ Low Working Papers. El día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante y de gran relevancia en la actualidad, en cuanto al impacto de la tecnología en el derecho. Para esto nos acompañará Emile Arias, quien es estudiante de jurisprudencia en la Universidad San Francisco de Quito, donde también se encuentra realizando una subespecialización en economía. Además, Emile es asistente editorial de USFQ Low Working Papers. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias, Ani. Muy feliz de poder participar en la grabación de este podcast. No, gracias a ti. Y por último, como invitado especial, se encuentra José Vietma Carrasco, abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Es abogado de libre ejercicio, además es autor del artículo de naturaleza jurídica y efectos de los Smart Contracts, sobre el cual se versará este podcast. José también ha participado en el Diplomado Programa de Especialidad de Derecho Digital por la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, José, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Daniela. Un gusto estar aquí con ustedes y qué bueno que existan estos espacios para hablar del derecho. Bueno, nuevamente muchas gracias. Y bueno, sin más que decir, Emilio, te doy la palabra. Gracias, Ani. Hola con todos. El día de hoy les traemos un tema de especial importancia en el derecho, del cual ya nos ha levantado un poco Daniela. Hoy hablaremos de los Smart Contracts y su naturaleza jurídica. Este es un tema que en muchas ocasiones puede asociarse con conceptos complejos u obscuros. Pero hoy vamos a tratar de que suene lo más claro posible. Y para ello nos acompaña José, como ya nos mencionaba Dani, que es el autor del paper en el que nos basamos para la conversación del día de hoy. Mucho gusto, José. Emilio, qué gusto estar aquí. Buenísimo. Sí, realmente es un placer que nos acompañes el día de hoy para conversar sobre la temática que ya mencionábamos. Este es un tema de especial importancia en este mundo que requiere de nosotros que estemos al día con lo que representan nuevas tecnologías. Y bueno, si estás de acuerdo, podemos empezar con las preguntas. Perfecto. Procidamos. Perfecto. Entonces, de manera general, para comenzar con esta conceptualización, nos podrías decir qué es un Smart Contract, cuándo aparecen y cuál sería tal vez un ejemplo más claro de su uso. Por supuesto. Respecto a qué es un Smart Contract, yo te podría dar dos acepciones, las cuales no se contraponen entre ellas ni están ninguna incorrecta. Hay una informática y una legal a la que se ha llegado básicamente la doctrina. Entonces, la informática yo diría que es una serie de algoritmos que se implementan en blockchain, la cadena de bloques, donde se incorporan términos y condiciones que están previsto a una auto ejecución de los mismos y llevarán a un resultado que ya se tiene previsto por las partes, obviamente, por esta cuestión de la auto ejecución. Y una acepción legal, la que yo personalmente llevo, es un mecanismo de consentimiento cuyo contenido y programación podrá constar de elementos característicos de determinados actos jurídicos y que pueden reducirse siempre al lenguaje condicional. Ahora, ¿cuándo aparecen los Smart Contracts? Este, como concepto, en un primer momento nace a finales de los 90, de la mano del abogado estadounidense Nick Szabo, él es el precursor de la institución. Sin embargo, debe mencionarse que el uso efectivo de esta tecnología no se llevó a cabo hasta 2006, 2008, yo diría, porque va de la mano con el surgimiento de Bitcoin. Bitcoin fue una de las primeras ideas que implementaron ambos Smart Contracts y, obviamente, el blockchain, que uno no puede vivir sin el otro. ¿Cuál es el ejemplo más claro de su uso? Claro, está con el Bitcoin. Podemos hablar de las transacciones de activos digitales, no solo criptomonedas, pero yo diría que eso fue inicialmente. A día de hoy, mucho tiene que ver con el derecho y el desarrollo con la tecnología. Podemos hablar de organizaciones autónomas descentralizadas, que es un tema mucho más amplio y yo creo que es lo que más interesante para la academia. Entonces, como contexto un poco corto, muchas personas que no necesariamente son entendidos en el derecho lo hablan como un joint investment vehicle. Entonces, básicamente, yo lo pondría un símil como un club de inversión. Entonces, varias personas buscan una forma de gobernanza mediante la cual cada uno tenga un derecho de voto y tenga un propósito común. Pero llegamos a un punto en el desarrollo que jurisdicciones como la de Wyoming, que es muy avanzada en tema de activos digitales, de derecho digital, ha hecho una enmienda a su legislación de compañías. Y este tipo de compañía, una limited liability company, puede ser una DAO. Entonces, llegamos a un punto de desarrollo muy amplio. Perfecto. Y has mencionado muchos conceptos aquí, muchos en relación a tecnología. Y uno de esos que parece principal en relación a lo que son los smart contracts es blockchain. ¿Nos podrías explicar o elaborar un poco más sobre qué es esta tecnología blockchain y para qué es utilizada? Claro que sí. Yo la definiría, tal vez, como una estructura de datos distribuida, pública y de carácter contable, que es formada por cadenas de bloques, por eso el nombre blockchain, o cadenas articuladas, compuesta por nodos, entiéndase computadoras, y diseñada para evitar modificaciones. O sea, es inalterable. ¿Qué es el blockchain? Es un tipo de distributed ledger technology. Entonces, podría decirse que es una especie de libro contable, pero que está en el internet. Entonces, se almacena información que es cargada a través de los smart contracts. Entonces, ahí vemos esta conexión. El uno no puede sobrevivir sin el otro. Y, básicamente, tú puedes ahí cargar cualquier clase de registro y, al mismo tiempo, esos registros pueden ser las instrucciones para que se den determinadas transacciones respecto de activos digitales o digitalizados, eventualmente. Un ejemplo que te puedo dar, que es muy interesante para nosotros los abogados, es el blockchain en el gobierno corporativo. Podemos ver que hay registros de votaciones que se dan en el blockchain. Podemos ver ejecuciones automatizadas de acuerdos de accionistas. Y, básicamente, esto nos da mucha transparencia. Y podemos, a tiempo real, estar viendo qué es lo que está pasando en las sociedades. Perfecto. Con esta clarificación, igual de lo que es la tecnología de blockchain, sería bueno, igual que nos expliques un poco a detalle, cuáles serían las principales características de los smart contracts. Y aquello que lo diferencia de los contratos tradicionales. ¿Cuáles serían las ventajas que brindan estos smart contracts a las partes y a las compañías que los realizan? Comencemos por qué es lo que les diferencia. Porque los smart contracts, digamos que tienen esta doble faceta, una faceta como código, como código informático, y una faceta que llega a tener relevancia en el mundo jurídico y que cumple los requisitos que pueden ser para que se genere una obligación. Y por eso el nombre es smart contracts. Pero, obviamente, no se limitan solo a los contratos como lo entendemos nosotros. Pero, bueno, el elemento diferenciador, yo lo diría, es que son auto-ejecutables. Es ir un paso más allá, por ejemplo, de los contratos electrónicos, que implementamos firmas electrónicas, ya no se necesita ningún tipo de firma rúbrica. Las partes, obviamente, expresan su consentimiento en el acuerdo plasmado. Y podemos ver esto sin ninguna duda con las firmas electrónicas. Pero podemos ver que los términos de este acuerdo de voluntades que está plasmado en el algoritmo se mantiene inalterable. Esta es otra de sus características. Están basadas en indicaciones que ya están programadas. O sea, no hay un intermediario como tal. Y también podemos ver que tiene que ver un lenguaje condicional. Es decir, que no todas las prestaciones o las obligaciones pueden quedar plasmadas aquí. Sino tiene que ser algo como si fuera la programación de un videojuego. Sí, entonces, tal es el resultado. Entonces, obviamente, no es una institución que brinda algo increíblemente nuevo. Sino vamos a una automatización de algo que ya existe con, obviamente, sus requisitos intrínsecos. Pero bueno, podemos ver que los smart contracts podrían resolver ciertos problemas, tal vez, de los contratos tradicionales. Obviamente, no todo. No podemos confiar que un smart contract puede reemplazar al contrato tradicional. Eso sería una locura. No estamos a ese nivel de tecnología aún. Pero yo creo que lleva a un punto de atacar costos transaccionales. Porque el mismo hecho de que existe una certeza de que va a haber un resultado ya que se lo tiene previsto, obviamente, elimina la necesidad de acudir a un juzgador, eventualmente confiar en la contraparte. Y claro, el mismo hecho de que es a través del Internet de las cosas, nos hace que podamos transar con personas que están en otro lado del mundo o con este tipo de organizaciones autónomas descentralizadas que ni siquiera tienen en sí una organización y una administración que está totalmente compuesta por humanos. En cierto punto podría ser sin humanos. Pero bueno, básicamente eso. Entonces, básicamente, el uso de la tecnología de blockchain, ¿no podrías decir que elimina estos costos transaccionales como el aparato judicial? Bueno, ¿verdad? Pronto. Busca eliminar estos costos transaccionales, pero hay que puntualizar que no es para todos los tipos de relaciones económicas o de las transacciones que se realizan. Como digo, hay este punto de que debe ser posible que el acuerdo entre las partes o el acuerdo o lo que prevé la parte pueda ser resuelto objetivamente. No podemos tener la subjetividad que tienen las personas. Entonces, tiene que reducirse así. Entonces, ¿cuándo? Y estos son los posibles resultados. Y esto tiene relación con la característica de la autosuficiencia que le permite la misma tecnología blockchain. Correcto. Ah, perdón. Obviamente las características de los smart contracts es que es exclusivamente electrónico. Está implementado en software, como previamente mencionado. Da una certeza incrementada porque se sabe cuál es el resultado. Es de naturaleza condicional. Y la autosuficiencia, yo le diría que efectivamente no se necesita, en cierto punto, que concurra la ayuda de un aparato judicial. Ahora, yo no creo que la autosuficiencia significa que podemos dejar de lado todas las previsiones legales. Obviamente tenemos que adaptar este tipo de acuerdos, de transacciones para que no sean ilegales, no estén en contra del ordenamiento jurídico. Entonces, obviamente hemos llegado a día de hoy a un punto en el que en el tipo de aplicaciones y de transacciones que se puede plasmar en los smart contracts, tú puedes poner cierto tipo de reglas que permitan estar en armonía con el derecho. Sí, qué interesante, qué interesante, José. Ahora podríamos pasar tal vez a cómo se manifiesta la autonomía y voluntad de las partes con el uso de los smart contracts. Por supuesto. La manifestación de la voluntad, tanto en un contrato tradicional como en un smart contract, pues básicamente está desde el momento en el que las partes lo están elaborando y quieren llegar a ese acuerdo de cuál es la transacción. Entonces, esto se ve plasmado en la codificación. La codificación es un reflejo de lo que las partes en un primer momento llegan como su acuerdo, su acuerdo de voluntades. Entonces, ahí ya está plasmada la voluntad. Sin embargo, para que no quede ninguna duda, se utiliza también firma electrónica. Entonces, es la prueba clara de que este es el acuerdo entre dos personas y ellos están conscientes de que estas son las condiciones y este va a ser el resultado. Entonces, tenemos obviamente una declaración de voluntad clara y solo por contexto para que un smart contract quede plasmado en el blockchain, existe algo que se llama la llave pública y la llave privada. Entonces, la llave privada es algo que solo tiene la persona que va a transar. Entonces, para que esto quede subido al blockchain, ambas partes, si es que es un acuerdo entre dos partes, tienen que poner su llave privada, que es básicamente una clave. Interesante cómo viene a transformarse digitalmente o cómo se puede ver de otra forma esta manifestación, tal vez, de la voluntad en este smart contract. Ahora, pasando a la parte normativa. José, ¿nos podrías comentar en nuestra legislación ¿existe algún tipo de regulación sobre los smart contracts? Sí. El Código de Comercio, en su artículo 77, nos habla de los contratos inteligentes y es una norma que refleja varios puntos importantes de esta figura. Podemos ver que lo recoge caracterizándolos por ser producidos por programas informáticos, suscritos electrónicamente, incluso prevé la posibilidad de que para asegurar su cumplimiento dispongan de condiciones preprogramadas y se auto ejecuten. Entonces, vemos que estos son elementos básicos de lo que se podría definir como un smart contract y lo veo como una norma que está prescrita de forma abierta. Entonces, es acertado no dar conceptos muy específicos cuando estamos hablando de temas digitales porque eso es algo que cambia de día a día. Entonces, lo que damos una certeza hoy puede que un año no lo sea. Sin embargo, tal vez yo diría que a este artículo 77 del Código de Comercio tal vez podría hacer una mención a que estos están implementados en blockchain o en algún tipo de tecnología que pertenece a esa familia porque el blockchain pertenece a esta Distributed Ledger Technology. Entonces, básicamente podría hablarse de eso y que su objeto verse sobre activos digitales porque no hay que olvidarse que todo esto tiene que pasar esa barrera de la realidad a lo virtual. Entonces, no podemos hablar de unas transacciones que no tengan relación con activos digitales. Y claro, esto lo podemos ver y cualquier persona que lo quiera investigar más a fondo vemos que el mismo WebYoming da una definición de smart contracts y ellos a día de hoy han realizado enmiendas desde lo que yo publiqué en 2021 y ellos en una de sus enmiendas plasman específicamente la palabra blockchain. Entonces, y mencionando todo el resto de aspectos de transacciones automatizadas, etc. Ahora, un dato adicional disculpa que te interrumpa es que la ley de compañías también prevé y prescribe en su normativa el uso de blockchain. Entonces, no es que mencione específicamente los smart contracts pero vemos que el blockchain funciona con smart contracts. Entonces, al mencionar esta posibilidad de que las participaciones de las sociedades anónimas y de las sociedades por acciones simplificadas puedan ser reducidas a tokens implementa esta definición de blockchain para ver cuál es la tecnología que está detrás de esto y cómo se puede implementar y ya se está haciendo en la realidad. Perfecto. Entonces, vemos que en nuestro contexto jurídico si está implementado o si se reconoce realmente que existen los smart contracts, su aplicación y que el blockchain también está positivizado. Ahora, en cuanto a los instrumentos internacionales, nos podrías decir, ya comentabas un poco sobre Wyoming, ¿de qué forma ellos regulan el tema de los smart contracts? Bueno, a nivel internacional, normativa transnacional, internacional, yo diría que no existe hasta la fecha normas positivas que hablen específicamente de esta institución. Ahora, como todos los avances tecnológicos, vemos que en tema de soft law ya hay avances y desde hace varios años, en específico Unidroa, que habla sobre los contratos comerciales internacionales, reconoce el perfeccionamiento de contratos cuya característica principal es la utilización de operaciones electrónicas automatizadas que podemos ver como uno de los elementos de los smart contracts, prescindiendo de intervención física, obviamente, pero claro, es una definición tal vez un poco corta, le faltan ciertos elementos para yo decir que se reconozca específicamente a la institución, sin embargo, yo pude ver en que en los principios de Unidroa de 2016 existen unas notas a pie de página que hablan de ejemplos prácticos de este tipo de contratación y se narra una aplicación de un sistema de datos de intercambio de datos en el que las partes predisponen la verificación de un evento específico, entonces podemos ver que esto podría ser un lenguaje condicional donde se tiene previsto el resultado y se desencadena la consecuencia, pero al mismo tiempo, por ejemplo, no se habla de la tecnología de blockchain o bueno, básicamente eso, entonces yo diría que va a llegar eventualmente porque no es algo que se puede tapar con el dedo, pero llegará eventualmente, no es algo que tal vez en los siguientes dos años estará. Sí, evidentemente, poco a poco nos iremos adaptando a estas nuevas tecnologías. Algo que también me pareció muy interesante de tu paper, José, es el tema de si todos los smart contracts generan efectos jurídicos. Qué buena pregunta. Yo diría que volvemos al punto de que un smart contract puede ser definido al mismo tiempo como un código informático solo o un mecanismo de consentimiento. Entonces, en las aplicaciones prácticas podemos ver ciertos smart contracts que solo sirven para hacer una especie de registro. Entonces, ahí yo diría que no todos los smart contracts generan efectos jurídicos. El efecto jurídico tiene que, obviamente, en la programación estar plasmada todos los elementos para que exista una obligación. Y, obviamente, lo que se busca cuando tratamos de automatizar una, cuando estamos transando entre personas y tratamos de automatizarlo es que quede ahí claro cuál es la prestación que se debe y encontramos los elementos de las obligaciones. Entonces, no todos los smart contracts van a generar efectos jurídicos y no todos los, o sea, y los que sí generan efectos jurídicos no todos van a ser contratos porque podemos tener otros negocios jurídicos que también podrían eventualmente quedar plasmados. y, perdón, no puedo evitar relacionarlo con los contratos tradicionales. Entonces, si es un smart contract que no genera efectos jurídicos, tal vez, ¿cómo veríamos ahí el tema de la causa y el objeto del contrato? ¿O cómo lo podríamos relacionar, tal vez? Claro, porque el smart contract en sí es un término súper amplio que primero nació con la idea de protocolos. Entonces, esto nace de la tecnología, las personas que ven el IT. Entonces, toda esta tecnología que permite que tengamos smart contracts a día de hoy nace de personas que no son abogados. pero las aplicaciones prácticas, algunas pueden generar efectos jurídicos y algunas no. Entonces, depende de qué es el contenido de la programación y cuál sea el efecto de esta programación que se le dé al algoritmo, podría generar los efectos jurídicos como tales o puede ser simplemente un registro como tal. Listo. Ahora, pasando a material de validación, tal vez podríamos ver, ¿crees que con los smart contracts se pueden entender las obligaciones de la misma forma que con los contratos tradicionales? Yo diría que no del todo. Haciendo un análisis un poco profundo, vemos que los smart contracts o la programación de los smart contracts, lo que se puede plasmar, cumpliría con los elementos clásicos que la doctrina ha dado para las obligaciones, es decir, que existan sujetos, que exista objeto y que exista un vínculo jurídico. Entonces, vemos eso cumplido claramente, pero yo creería que existen doctrinas tal vez más modernas que se acoplan más a la idea de los smart contracts y a lo que ellos pueden, o sea, y a lo que está plasmado jurídicamente. Entonces, vemos, por ejemplo, que la doctrina moderna habla de la obligación como una relación entre patrimonios. Entonces, yo creería que este es un concepto mucho más acertado para atender las obligaciones en los smart contracts, ya que este es un atributo de la personalidad y donde tenemos dos elementos básicos, que es el débito y la coacción. Entonces, en los smart contracts ambos convergen en un mismo punto, porque cuando el smart contract se implementa en el blockchain, ya está la obligación que yo tengo, tengo un débito, es decir, se tiene que hacer algo y la coacción es básicamente se cumple las condiciones previstas y se desencadena el resultado. Entonces, en sí, no hay una necesidad en sí de coacción, pero está plasmado ambos en un mismo punto. Entonces, esto resulta más armónico para entenderlo y bueno, pasando un poco más adelante y viendo un programa obligacional, vemos cuál es la fuente de las obligaciones. Entonces, vemos al menos en los países de tradición civilista que tenemos fuentes taxativas de las obligaciones. Entonces, el concurso de voluntades, derecho voluntario, delitos, cosidelitos y disposición de la ley. Entonces, algo que muchos profesores y de lo que yo he investigado he visto es que tenemos que entender que los smart contracts es una figura que nace en el common law. Entonces, no podemos nosotros tratar de adecuar siempre nuestras instituciones jurídicas a las del common law. Sin embargo, yo entendería que las obligaciones obviamente que encajan para los smart contracts sería el concurso de voluntades y el hecho voluntario. Esas dos serían las que se encajan si tratamos de ponerlo de esa manera. Ahora, existe otra tesis también que los mismos tratadistas chilenos que tienen nuestro mismo código civil han propuesto últimamente y es de las fuentes voluntarias y no voluntarias de las obligaciones. Entonces, yo creo que esta está mejor posicionada para entender la fuente de la obligación del smart contract porque se entiende que la intención del deudor de obligarse es la fuente. Entonces, obviamente, estos serían los voluntarios. Siempre van a ser porque nunca podría ser involuntarios. Para yo obligarme a un smart contract, como te digo, tiene que estar de por medio mi consentimiento y si es que yo no consiento a las prestaciones, simplemente no se va a hacer. lo entendería de esa forma. Y por último, respecto de la extinción de estas obligaciones, vemos igual nuevamente que en nuestro ordenamiento tenemos fuentes modos taxativos de extinción de obligaciones, pero yo o sea, de la tecnología se puede entender que simplemente es o se cumple o no se cumple. Entonces, la única forma de extinguir esta obligación sería el pago porque mientras no se den las condiciones predeterminadas, simplemente está pendiente de ejecución. Súper claro, José, justo estaba igual con esa duda sobre cómo se extinguen las obligaciones. Pero ahora quisiera que retomemos un tema que ya habías mencionado que no quisiera que quede en el aire sobre los costos transaccionales que se estarían eliminando. Me decías, bueno, el aparato judicial no se requeriría para que se ejecute la obligación, ¿no? Pero ¿no habría un costo transaccional agregado por el tema de necesitar alguien adicional aparte de un abogado? En este caso sería el programador, entiendo, del smart contract. Por supuesto, eso es algo obviamente indispensable, tener la persona que entienda el lenguaje condicional, el código, sin embargo, yo te respondo tal vez pensando que no todas las prestaciones o obligaciones que nosotros queremos plasmar las podemos reducir a smart contract. O sea, hay que ver obviamente qué vale la pena y qué no y qué es posible más allá de eso. Entonces, dependiendo de la circunstancia en una situación en la que transamos sobre activos digitales, se puede todo reducir al lenguaje condicional y básicamente funciona mucho mejor entre privados, vemos que podemos reducir estas obligaciones a un smart contract y el costo transaccional claramente es menor porque si es que comparamos esta misma transacción que tiene la posibilidad de que hay un incumplimiento, si es que las llevamos al aparato judicial para yo como acreedor recibir la prestación, vemos que va a salir mucho más barato pagarle al programador, pagarle al abogado que estar esperando tal vez años para que tengamos un veredicto favorable y obviamente llegamos al punto en el que tenemos una sentencia favorable en el caso judicial y tenemos que ejecutarla, no es que ahí mismo ya se va a cumplir lo que se nos debe entonces yo diría que tenemos que ver qué es lo que vale la pena y qué es lo que es posible y ahí sí encontramos esta reducción de costos transaccionales en términos tal vez económicos como lo diría Posner pero también hay que tomar en cuenta que a medida que pasa el tiempo los costos de programar se hacen mucho más bajos vemos que en la actualidad muchas veces cuando se trata de efectuar smart contracts ni siquiera tú tienes que buscar a un programador que esté en tu misma jurisdicción con tal de que la persona llegue a entender qué es lo que tiene que programar puedes pagar a personas de India o de cualquier otra parte del mundo que va a ser mucho más barato que programen y lo hace elimina ciertas barreras de entrada y a futuro este costo va a ser mucho más bajo buenísimo sí evidentemente tiene su beneficio en la parte económica ahora para ir terminando nos podrías comentar cuáles son los pasos para la aplicación práctica de un smart contract por supuesto yo diría que lo reducimos en cuatro pasos primero obviamente las partes que quieren transar tienen que llegar a un acuerdo de qué es lo que busca cuál es la transacción prevista entonces llegamos a esta idea que yo los llamaría lenguaje natural palabras claras después de eso necesitaríamos que un un abogado lo traduzca esto a términos jurídicos no es no es una no es algo muy muy grande que se hace en ese en ese sentido pero obviamente el abogado tiene que pensar cómo plasmar la idea de las de las personas para que esto sea un un acuerdo vinculante de voluntades etcétera una vez que está en términos jurídicos acudimos al programador que reduce esto al lenguaje condicional y una vez que esto está en lenguaje condicional básicamente con la implementación de este de este algoritmo en el en el blockchain esto se vuelve lenguaje binario es decir se reduce a unos y ceros y eso es lo que el blockchain esa es la información que se carga el blockchain y cuando se desencadena el evento previsto hay una ejecución automática perfecto entonces creo que hemos abarcado de forma integral bastantes preguntas que pueden responder a la naturaleza jurídica de los smart contracts muchas gracias por acompañarnos el día de hoy José evidentemente hay mucho provecho que se puede sacar de los smart contracts y resulta necesario comprender su naturaleza para poder implementarlo en nuestros contextos no no más bien muchísimas gracias Emilio Camila y a a los working papers es es muy chévere que nuestra alma mater abra estos espacios para discusión y sobre todo que haya la apertura para temas nuevos y nada agradecido y muchas gracias por la oportunidad de igual forma a todos los que nos acompañan gracias por apoyar este proyecto nos vemos en el siguiente podcast les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío síganos en nuestras redes sociales instagram facebook y twitter como arroba usfq guión bajo lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas ssrn y academia.edu chau